Hoy lleva todo el día lloviendo en la provincia de Málaga, así que con agua y frío lo mejor es irnos a un pueblo de la provincia para que nos preparen un caldo calentito. Vamos a conocer a Isabel. Isabel. Hola Jesús. Hola, ¿cómo estás? Me alegro de verte. Igualmente. Mira. Yo, que no hay gente de... Por la tele. Oíste, por la tele. Madre mía. Hace frío, lleva todo el día lloviendo. Sí, sí. ¿Tú qué vas a comer hoy? Yo voy a poner un caldito de verdura y de pollo, porque eso es lo que se le apetece a uno. ¿Vamos al lío? Vamos al lío. Venga. Isabel, la olla para el caldo, ¿no? Vamos a poner la olla para el caldo. Olla con agua. Con agua. Se la vamos a poner un poquito calentita para que adhiere. Y además del agua, Isabel, tenemos el pollo, apio, zanahoria y la patata. Bueno, pues venga, vamos al lío. Vamos al lío. Vamos al lío que hace frío. Que hace frío y ha hecho hermosas. Bueno, Isabel, pues ahora cogemos la olla y la vamos a poner aquí en la horilla. Y le vamos echando los demás, ¿no? Los demás. ¿Qué queda? Zanahoria, apio. El apio. Venga. Apio a la olla. Qué rico va a quedar, ¿no? Buenísimo. Esto. Ya tenemos las papas, tenemos el apio y ahora las zanahoria. Ahora cogemos las zanahoria y las pelamos. ¡Ay, Jesús! Dice este que está caldo. Se me ha olvidado el hueso añeo. Ah, pues venga, ¿dónde lo tienes? Ahí en la nevera. Venga, pues vamos a cogerlo. Vamos a coger el hueso. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, la cabeza! ¡Ay, la cabeza! Ya está. ¡Hala! El hueso. Hay que prepararlo. Lavadito en condiciones. Venga, vamos a... ¡Hala! Sin el hueso, Isabel, el caldo... Eso era... ¡Claro! Eso era agua caliente. Nada más, ¿no? ¡Madre mía! Y aquí queda el pollo, ¿no? ¡Ay, el pollo! ¿El pollo? Venga. Vamos a echarle el pollo. ¿Todo una vez? Todo una vez. ¿Ya está todo en la olla? Ya solamente... Ya está toda en la olla. Ahora la tapo. Pues venga. Y cuando empiece el pito a quitar. En media hora está el caldo para... Listo, ¿no? ¡Qué buen caldito! Vamos a comer hoy en Casa Bermeja, Isabel. ¿Eh? Vamos a ver, vamos a ver cómo sale. Pues va a salir bueno. Claro que sí. ¿Cómo va a salir? Bueno, pues llegó el momento de abrir ya la olla. Vamos a abrir la olla. Vamos a ver qué clase de caldo es, amigos. Vamos a ver. Yo espero que sea un caldo bueno. Claro que sí. A ver, déjame a mí que esto está apretado bien fuerte. Ahora. A ver. ¡Mmm! ¡Qué me encanta! ¡Mmm! ¡Olerlo! Bueno, pues venga. A tomar el caldito que hace frío. Vamos. María. Una poquita de sal. ¿Tú qué traes? Por si ya sal dio soso. Sal y hierbabuena. Y una poquita de hierbabuena. María, tu mazo. Isabel, el tuyo. Este para mí y este para el compañero. Vamos a echarle un poquito de sal. ¿Tú quieres un poquito de sal, Isabel? Sí, una poquita. Un poquito. ¡Hala! Ya está. Y un poquito de hierbabuena. Y hierbabuena. Una hojita. Y otra hojita. María, ¿te te gusta la hierbabuena? Sí. ¡Hala! Y a beber. Y a beber. ¡Mmm! ¡Qué rico! Anda que no. Ese caldito de puchero que viene magníficamente bien en un día como hoy. Con muchas lluvias en Andalucía.